Fue desmantelado un punto de 20 distribución de drogas en el sector Rivera del Jaya de esta ciudad en la tarde de ayer. Xiomara Arias, relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, ofrece los detalles. Se trasladaron a la calle Núñez de Cáceres del sector Rivera del Jaya, donde allí opera un supuesto punto de drogas propiedad de Bibi. Allí la policía procedió a desmantelar dicho punto, apresando al nombrado Luis José Rondón Mendoza y o José Luis Rondón de Lorbe, este de 30 años de edad, quien reside en el sector El Madrigal, por el hecho de ocupársele una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 107 gramos. También se le ocupó una balanza margatanita, una máquina tragamoneda. En el referido punto también fueron apresados la cantidad de 12 personas que trabajan en dicho lugar. Entre los demás presuntos puntos de drogas ubicados en sectores de esa ciudad, el director nordeste de la Policía Nacional, general Olivense Minaya, alega que estos operativos continuarán. Van para todas partes, vamos para todas partes. Aquí no hay compromiso. Que se preparen, que les vamos a abrir fuego. Joanny Cordero, NTL, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTL, su noticiero regional.